Y se parece obvio dice El que me tocó de sal No lo vea mucho Pues lo está viendo No se baño ahora Ose Si o no Vaya Y te adivinaron Me adivinaron porque no me voy ¡Lucha! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah es de McQueen! Mi amiga secreta ¿Eso? ¡Hola Lorena soy yo! Es una bichita muy bonita ¡Uy! Mira las carritas Dicen, pero dicen No me acordabas No, pero lástima es que anda en una camisa igual a ella Es mi amiga, Adolfo Véngase, véngase Soy yo, mi chico, soy tú Hoy vino para ti ¿Por qué? Yo pensé que Mi amiga Adolfo ¿Para dónde vas? Mi amiga ¿Para dónde vas? ¿Para dónde lo vas a dar? Y no lo vas a agarrar tampoco Y no lo vas a agarrar tampoco No vas a agarrar tu regalo Hoy me toca la gira viva Expresate pues Expresado 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 Es mi amiga Ah no Mi amiga Secreta Ah no, ya no Es bonita Es bonita Es gordita Es falso Oigan Oigan ¿Y para qué me engañaste? Ve Mi amigo Mi amiga Es muy molesta Es un poco XCOM Ah Es un Alta type grato diría yo Es un poco gracioso diría yo La Daisy Es que piensen un poquito a ver quién adivinen La Alice Es la Daisy Es la Daisy Dijo que era graciosa Es la Daisy Es la Lorena La Lore Pero esto lo vamos a sellar con un peso Con un peso Eso Aquí está mi regalito Bueno A mi se me hace que aquí hay trampa Aquí hay gato encerrado Aquí hay amor encerrado Ah por eso dijo Trampa Una trampa Es la trampa ¿Quién era el regalo? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es delgado Si no dio Si no dio Si de esto A ver A ver A ver A ver A ver Chiquitín Trabajito Ya lo dio a Xavi 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 Ahí está A ver Un abrazo Corto hubieras dicho No hay como nadie es gordo aquí va Bueno Es un amiguis Bueno Es un amiguis también Ella ha sido un poquito grande Bueno pues Es loco también Es ¡Yo soy! Ahí por caminata De jesús De jesús De jesús Ya pasaron todos los vistas Ay A ver A ver Me arranco Feliz navidad Javier Feliz navidad Ya caí ¿Quién me va a dar a mí? Dime todo yo Bueno mi amiga secreta es Ya se crean Voy a dar ¿Dónde está mi regalo? Por ahí buscarlo Mi amiga se crean ¿Se crean? ¿Se crean? Bueno pues voy a hacer pasar lo que es Lo que es mi regalo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde está la locurista! Mi amiga se crean Es que solo yo falto Es que solo yo falto Es que solo quien falta ¿Y yo? Bueno está Entre Ever y vosotros estamos Aquí estamos los tres Es algo chaparro No, chaparro Le gusta comer Es por eso que me lucí en el banquete Aquí está el tigre Nova Bien ¿No? Vamos a ver ¿Quién adivina? Miguel ¿Es pequeño? Ah, el tigre Ah, el tigre El niño es Mide estatura de 1.65 para abajo Ya me medí De vez en cuando no O sea, si le gusta bailar Los ojitos del son Negros Tiene uno negro Y el otro también El otro no Y pues A ser sincero Pues mi amiga secreta es La Daisy La de Aisy Es la de Aisy Es la de Aisy ¿Vieron? Va que alegraste a las niñas Sí, pero le voy a dar un besito Hasta el tigre alegraste ¿En serio? Hasta el tigre hice bailar ¿En serio? Yo te salí El Garrofeo El Garrofeo El Garrofeo ¿Quién va para los regalos? 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 Hazte para allá No, yo no voy a bailar No voy a bailar No voy a bailar con los regalos Te dije que de vez en cuando le gusta bailar Ahí está No, no estás así Oh, chica Para que es un tiburón No se puede Ya saben, yo puedo bailar No se puede bailar ¡Los dos! ¿Vale que hicimos el odoio? ¡Los dos! ¿Los dos? ¿Puedes, los dos que? Sí, por acá va ahí Aquí está Y así, aquí está No, ¿por qué de este en cada uno? Este de los regalos ¡Ahí está! Ahí está mi regalo ¿Bueno pues? ¿Dale? ¿Ahora qué un, qué más está aquí? ¿Quién falta de dar? Ese ¿Quién? Como está ya dio, se rompió la cadena Ah, de ahí amigadita rompió la cadena No, así que Bueno